Bueno, acá estamos, comenzando el viaje, ¿no? A las Bahamas A los Miami's, a los New York Acá estamos en el viaje Ya voy mostrando tu icono Permisito Bueno, acá nos dieron agüita y pati Santolite, una barrita de CELATI Nice Buenas noches Buenas noches Ladies and gentlemen, we will be landing shortly To ensure your safety and the safety of all your passengers Please return to your seat and place it in the upright position Security ¿Qué pasa? ¿Cómo? El sueño de toda Nordina Lo verde Mueve 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 Bueno Mueve Mueve a través de Walmart, sin embargo aún es clara la cantidad de especímenes que se dieron afectados. ¡Hola! Hay altas ferias artesanales ¿Aquí está arriba? Hay altas ferias artesanales ¿Dónde está el gallo? ¿Qué van a comer? Acá estamos en una de las infinitas años brasile Que todo acá es bien verde ¡Tírate! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ¿Quién te queda acá? ¿Quién es? Yo estoy por mientras chontando ¿Quién está? 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 Gracias por ver el video.